Muy buenas noches a todos, soy Rosette Nebula, y sean bienvenidos, a las noticias My Little Pony. Esta semana tenemos una breve información, donde tenemos lo nuevo de mercancías que está por verse, lo veremos el día de hoy en este momento, y además, otras novedades como por ejemplo de la convención y demás, lo verán el día de hoy, a continuación. Todo esto y mucho más, en las noticias My Little Pony. Sin más preámbulos, comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Noticias al momento, se ha lanzado otro episodio más de Stomason de My Little Pony de la semana del viernes, a través del canal oficial de YouTube de My Little Pony. De este momento, ya son 11 y contando. No lo sabemos si terminará esta saga de cortos con esta franquicia de juguetes que todos lo estamos viendo cada semana, pero esto nos emociona de ver esta clase de animación. Pero de todas maneras, lo podrán ver este nuevo corto, aquí en el link de la descripción de este video. Comenzamos con en mercancía, una compañía en Amazon, ha incluido a estos tipos de Pascua de My Little Pony. Aparentemente, son figuras de caballos plegables, que caben dentro de un huevo para su almacenamiento. Todo eso, o están explorando nuevas formas en que nacen las pequeñas ponis. Tienen a Pinky, Rainbow Dash, Rarity y Twilight, con un montón de variantes. Lo podrán encontrarlos si tienen curiosidad, aquí en el link de la descripción de este video. La serie de figuras de Equestria Girls Minis aparentemente, tiene algunas cosas nuevas en el horizonte, según un listado de Entertainment Hour. Tienen un paquete completo de estos tipos por 40 dólares, completo con los accesorios habituales. ¿Esto significa que Equestria Girls continuará viendo contenido en el futuro? ¿O están descargando las sobras? Ojalá lo descubramos muy pronto. Comenzamos con la convención, mientras que otras convenciones han tenido problemas en lo que va de la primavera, Evergreen Noroeste intenta avanzar, mientras anuncian felizmente la asistencia de Chiara Sunny, y Ashley Ball, para el evento de este año. Esperemos que para cuando los roles de la convención Evergreen Noroeste sea adol, en torno a las cosas hayan comenzado a volver a la normalidad. Lo pueden obtener el comunicado de prensa completo, aquí en el link de la descripción de este video. British Isles, ha anunciado que su convención planeada para el 9 de mayo, se retrasará hasta el 21 de noviembre, debido a las preocupaciones por el COVID-19, o más conocido como el coronavirus. Los boletos se transferirán a las nuevas fechas mediante un cupón que llegará en mayo, con posibles reembolsos permitidos por solicitud. Su lugar acordó cambiar las reservas de hotel de las personas a la fecha futura, si llama y confirma que originalmente los reservó para asistir a la convención. También respondieron a personas preocupadas por una segunda ola del virus en noviembre, y si ocurre algo así, lo resolverán a medida que surja el problema. Apareceré todo su mensaje de Twitter, para que sea más fácil. Lo podrán ver en su cuenta de Twitter, aquí en el link de la descripción de este video. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima semana con más noticias, y no se les olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Brown y Mendevil, y síguenos en nuestras redes sociales tanto como en Facebook, Twitter y en Instagram, las noticias My Little Pony. Soy Rosette Nebula. Muy buenas noches, y nos vemos hasta la próxima edición. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.